Hoy en el Dogout repasamos todos los detalles de cara al juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas a efectuarse el martes 16 en Arlington. Además, repasamos el buen momento que están viviendo los medias rojas de Boston y la mala situación de los Yankees. Y por si fuera poco, le damos un vistazo a la presión que tienen las gerencias en el béisbol de las grandes ligas. Esto y mucho más en el Dogout, a continuación. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de las diferentes plataformas de Canela TV. Con muchísimo cariño, con un gran placer, les saludamos Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Homes y un servidor José Francisco Rivera. Recuerden, si no lo han hecho, descarguen la aplicación de Canela para que disfruten todo nuestro contenido. Todo está listo para el juego de las estrellas en su edición del año 2024. Carlos, quiero comenzar contigo preguntándote, ¿estás conforme con la votación del público? Con lo que escogieron de igual manera los técnicos, los coaches, el resto de los equipos que conforman los dos equipos. ¿Te gusta lo que veremos en el juego de las estrellas, Carlos? Bueno, saludo primero que nada a todos, José Francisco, Susy y también a mi hermano John Homes y a toda nuestra gente. Pues mira, estoy contento. Tenemos seis iniciadores en este juego estrella que van a estar iniciando. Vladimir Guerrero, José Ramírez, SDH, Jordan Álvarez, Fernando Tatís, Ketemarté. Y nuestro hermano Wilmer Contreras. Estoy contento por eso. Son 24 también latinoamericanos que estarán en el juego estrella contando con todos ellos. También estoy contento de que nuestro hermano Luis Araez hará un récord, convirtiéndose en el primer pelotero en estar con tres equipos, tres años consecutivos. Ya en otros peloteros lo han hecho, que han estado, pero tres años consecutivos es el primero. José Altuve y también Salvador Pérez se convierten en los dos peloteros veteranos del evento. Se convierten en aquellos, ¿te acuerdas? Carri que ponían a Tony Wynn y todo eso. Ellos son los dos con nueve juegos de estrellas cada uno. Y lo otro que tengo que decir es que, oiga, entiendo que este juego estrella va a ser emblemático. Faltan un montón de peloteros, pero de eso va a estar hablando Susy Jiménez ahorita, porque ella es la que está informada completamente. Entiendo que faltan por lo menos cuatro latinos más que deberían estar allí, pero entiendo que va a ser un momento especial. José Altuve igual a Roberto Lomar y Rod Carew como la mayor cantidad de juegos iniciados para un segunda base en el Juego de las Estrellas. Estamos hablando de palabras mayores y creo que es otro paso, otro avance hacia la ruta del Salón de la Fama que creo que tiene José Altuve. Pero bueno, Susy, ¿quiénes se quedaron fuera para ti que merecían estar en el Juego de las Estrellas? ¿A quiénes vas a extrañar tú en este juego, Susy? Bueno, saludos muchachos. Sí, yo creo que hay mucha gente que se quedó como con la espinita de ver, sobre todo en el aspecto de los lanzadores, abridores, algunos nombres latinos. Y yo creo que Ronald Blanco está por ahí. La gente quería que él fuera electo como parte de ese grupo de lanzadores de la Liga Americana. Lo de Luis Gil, usted podría decir, bueno, las últimas tres salidas de Luis Gil, de hecho, han sido malas salidas. La más reciente frente al equipo de los Mediarrojas de Boston. Y quizás por eso, pero independientemente, yo creo que después de esas tres salidas, uno lo hacía antes de eso, un hombre seguro para el Juego de Estrellas. Fuera de, para seguir con los latinos, Christopher Sánchez también, del equipo de los Phillies de Filadelfia. Fue una tremenda temporada ahí en la Liga Nacional, creo que debió ser merecedor también de estar. Y jugadores de posición, pues yo creo que Francisco Lindor. Cuando uno tenía la, cuando uno vio que Tria Turner fue electo como titular a propósito de la lesión temprana de Mookie Betts, y después de eso, Turner, entonces inactivo por el mismo tema de la lesión, uno dijo, bueno, pues Francisco Lindor, porque está teniendo muy buena temporada. Independientemente de eso, estará pues Eli de la Cruz, electo por los jugadores y todo eso. Pero creo que en cuestión de merecer, este era un año para que Francisco Lindor pudiera ir al partido de las estrellas. Y no solamente latinos, yo me sorprendí que no estuviera dentro de los abridores, sobre todo de la Liga Americana, George Kirby, del equipo de los Marineros de Seattle también, que está teniendo una muy buena temporada. Yo creo que si los fanáticos hubieran elegido también a los lanzadores, creo que muchos de esos nombres que ya mencioné hubieran estado en ese grupo. Susi, te faltó Anthony Santander. ¿Qué clase de temporada está teniendo que estar ahí? Eso es así. John, ¿cómo se va a efectuar el juego de las estrellas del futuro? Los muchachos que están en Grandes Ligas y que por supuesto también tienen su juego. ¿Pero qué hay más allá de esto, John? ¿Qué hay alrededor del juego de las estrellas en estas fechas tan importantes para Grandes Ligas? Sobre el juego de las estrellas, bueno, bienvenidos a todos. Hay muchas expectativas, pues va a ser un espectáculo de la forma como hoy en día se está haciendo, su alfombra roja, con todo el glamour de Hollywood. Y va a haber también toda esa cantidad de estrellas, independientemente de lo que los muchachos han dicho respecto a quienes quedaron fuera. Me parece que es una buena elección. Han hecho algunas cositas que me han gustado, por ejemplo, los que van a tomar los fouls en las líneas están siendo electos por vía votación, lo cual le da a la gente un carisma también participativo muy importante y un premio a aquellas personas que están siendo, como quien dice, protagonistas de segunda línea en los juegos, porque así cada comunidad podrá ver o las comunidades podrán ver a sus muchachos también allí. Para ellos es una honra también. Entonces, bueno, todo esto es un espectáculo que se está creando. Y en relación al juego de las estrellas del futuro, siempre pasa como que es un poco por debajo de la mesa, solo es cubierto por aquellas personas que seguimos la parte del desarrollo de los jugadores. Pero bien, forma parte de todo esto y el Fonron Derby creo que ha sido genial la idea de compartir los jugadores, porque si usted estaba, quería ver en el Fonron Derby a uno de sus ídolos, tenía que esperar que estuvieran en un matchup probablemente de 15, 20 minutos o media hora. Otros jugadores, entonces uno se apartaba del televisión, pero de esta manera van a estar rotándose y creo que esto va a ser algo que le va a dar un carisma un poquitico más competitivo desde el punto de vista del show de televisión. Recuérdense que todo esto tiene que ver con esta situación. Sí, recuerden que el Fonron Derby lo transmite ESPN y el Juego de las Estrellas lo transmite Fox. Son los dos eventos, el lunes el Fonron Derby, el martes 16 será el Juego de las Estrellas. Carlos, pero más allá de lo que significa esto para los peloteros, desde el punto de vista familiar, ¿qué es esto para los jugadores que van a esta cita? Porque los veo siempre con sus familias, divirtiéndose, tomando días de esparcimiento, de entretenimiento. Para el pelotero, ¿qué significa en el aspecto familiar esta cita del Juego de las Estrellas? Mira, es algo especial, acuérdate de algo. A ti te están escogiendo primeramente los fanáticos, los que van a empezar. Segundo, te está escogiendo el dirigente con un grupo de gente de grandes ligas que son los que hacen estos dos equipos. Y es, ¿sabes? Que a ti te nombren el Juego Estrellas es una de las cosas más grandes que puede haber para un pelotero. Es un estilo como si fuera el jugador más valioso de tu equipo, cuando tú estás representando a tu equipo. Por eso es lo importante. Ahora, para mí era un honor. Yo, mi primero, llevé a mi papá, llevé a mi familia, ¿entiendes? También es algo único. El ambiente, compartir con los otros peloteros es algo increíble. Yo tengo que decir algo antes de poder terminar este primer segmento. La gente tiene que entender algo y los peloteros. Acabo de ver en el día de ayer que un pelotero no va para el Juego Estrellas porque le duele el hombro. Pero el hombre lleva cuatro jorrones esta semana, va a jugar hasta el domingo que viene. ¿Cómo tú le vas a decir que no? Y ya he visto, y lo voy a decir aquí en el día de hoy. Pero no es Rendón, no es Rendón, ¿no? Evers, no, Rendón. Y lo voy a decir aquí en el día de hoy. Evers, no puedes hacer eso, papá, perdóname. Mejor llegate al Juego Estrella, ¿sabes qué? Y allí le dice al dirigente, no puedo jugar. Pero no hagas eso de ayer martes. Tú anunciar que no vas para el Juego Estrella porque el hombre te duele. Pero si tú lo que estás poniendo en un show, ahora mismo en la caja de bateo, eres el que va el lotero más caliente ahora mismo en Grandes Ligas, hundiste a los Yankees hace dos días atrás y vas a decir que no vas a jugar al Juego Estrella. Carlos, cuidado, cuando Alex Cora lo mencionó dentro de la primera noticia de los tres jugadores de Boston, lo dijo muy claramente. Tú eres un hombre que odia todo este tipo de espectáculo, pero sé lo que sea, tú eres la cara del equipo. A él no le gusta este tipo de espectáculo. Pero es que tiene que estar. Mira, tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir. Tú odias desde antes. Lo está diciendo. Pues mira, ¿sabes qué? Se lo dices a todo el mundo. A mí no me cojan para nada, no me cojan para Juego Estrella, no me interesa Juego Estrella y tú tienes que ser sincero con la gente. Esa es la manera que tú tienes que hacerlo. Pero no decirlo. Es un honor ser elegido para Juego Estrella, para cada... Simplemente, mira, lo que yo hubiera hecho es simplemente llegar allí y decirle al manager, no me pongas a jugar, no me siento en condiciones, pero estar allí, cumplir con la prensa, que es importante, con los fanáticos. En fin, ser parte del show, del espectáculo. Creo que todo hubiera manejado de esa manera. Quitarle a la gente, la oportunidad de verlo en un partido de las estrellas también es algo. Y a veces aquí mismo en República Dominicana decimos que no se habla de Rafael Devers. Es que Rafael Devers pasa desapercibido. Pero también él tiene que fomentar esa cercanía con sus fanáticos y este escenario es perfecto para eso. Claro. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el Dog Out a través de Canela TV. Y cuando regresemos, seguimos con muchísimo más en la actualidad del béisbol de las grandes ligas. Gracias por acompañarnos en el Dog Out a través de las plataformas de Canela TV. Les saludamos Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Homes y un servidor José Francisco Rivera. Al inicio de la temporada, creo que ni el más optimista de los fanáticos de los Medias Rojas de Boston pudo haber pensado que a estas alturas, muy cerca del Juego de las Estrellas, el equipo de los Medias Rojas estuviera a seis y medio del primer lugar de la división y metido en la pelea por el comodino Wild Card. No sé qué opinas tú, Carlos. Yo no tenía este equipo en los planes absolutamente para nada este año, pero qué temporada han tenido, qué momento están viviendo y este conjunto de Boston es protagonista de 2024. Mira, yo te tengo que decir algo. Yo tengo que decirle a la gente que nos tiene sorprendido. A mí especialmente. Yo lo escogí para llegar a último lugar completamente porque no vi nada. La firma grande de ellos fue Yolito, que lleva tres años que le han dado madera para hacer una casa completa. Y ahora este equipo, Yolito se lesiona y todos los lanzadores pusieron, sabes que se fueron a otro nivel, están entre los primeros cinco mejores en la Grandes Ligas, el equipo de Boston. Pero también, oiga, Jerez Duran, que va para el Juego de Estrellas, qué clase de trabajo como lead off. El mejor lead off ahora mismo pudiera ser junto a Stephen Cuan de la Grandes Ligas porque te trae otra dimensión de juego. Segundo, Rafaela, que te ha jugado centrofil y campo corto porque mira sustituida a Estrebo Story, te ha hecho un trabajo espectacular. Y Devers, que es el caballo del equipo, sigue produciendo, dando el hit grande para ganar partidos. El equipo está unido completamente en la atmósfera y eso lo ha traído a Alex Cobra. Tengo que darle mucho mérito a Alex Cobra y debería el equipo firmarlo ya. No sé qué va a decir Jómez, no sé qué va a decir la gente, pero ese hombre hay que firmarlo ya. Tú no puedes dejar ir a Alex Cobra, que sabes qué, ha estado en las buenas y en las malas con la misma cara y apoyando y motivando a sus peloteros. Esta temporada es muy interesante para Boston porque se están produciendo dos documentales que van a ser transmitidos en dos diferentes cadenas muy importantes y con alcance mundial y que va a marcar algo muy importante en la historia de este conjunto de Boston. Susi, ¿se combinan los dos momentos, el bueno de Boston y el malo de los Yankees? Se combinan y la gente lo vio en la serie también, que se picaron y que lamentablemente Boston salió por la puerta grande. ¿Cómo que lamentablemente? Para los yanquistas. No, no, para los yanquistas. Para los yanquistas. Que estaban en ese hype, que estaban en ese hype de que todo estaba saliendo muy bien. Pero yo creo que Alex Cora tiene todo el crédito, como decía nuestro compañero Carlos. Yo creo que él supo poner a Boston en el mapa cuando nosotros mismos, la mayoría de los analistas, lo dimos fuera de competición. No solamente con la lesión de Lucas Yolito. Llegó una lesión larga de Brian Bello también, después de que se le dio la extensión y de que se apostaba que él pudiera ser parte importante de esa rotación. Utilizó muchos jugadores que mucha gente entendía que quizás en otro equipo no iban a tener ese desempeño. Por ahí anda el curazoleño Rifaela también dando palos. Abre muchos jugadores jóvenes. Pero Carlos John, José Francisco, dijo hace unos años que ya le estaba down, que él quería dedicarse a otra cosa, como operaciones o quizás herencia, y que quizás hace tanto tiempo, hace un año, dos años. Y por eso la gente entendía que quizás ya esta sería su última temporada con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Yo honestamente no lo veo fuera de ser capataz todavía por este tiempo, pero en su momento él lo dijo, que quizás otro cargo del béisbol pudiera adecuarse más a lo que él está buscando. Pero yo no lo veo lejos de la dirigencia, sea con Boston o con otro equipo. John, ¿cómo podemos evaluar esta combinación de momentos malos para el equipo de los Yankees de Nueva York, que está metido en una pésima racha, y el bueno, el estelar, el gran momento que está viviendo el conjunto de Boston que se ha acercado en la división? Analizar a Boston hay que ver con lupa muy bien todos los detalles. A mí me parece que Boston pudiera estar cayendo, a pesar de ese momentum que tienen en este momento, en la race manía. Porque han querido construir un equipo estilo Tampa Bay Race, que ha sido una filosofía que muchos creen que es verdadera, pero que no es perecedera en el tiempo y que no te garantiza que vas a ser probablemente al final de la temporada un equipo competitivo. Esas muestras las han dado, dijeron que cambiaron la alimentación de los jugadores, que ahora es orgánica, que ahora buscaron jugadores que psicológicamente fueran distintos. Es decir, están buscando armar una especie de Frankenstein alrededor de jugadores que está resultando en este momento, pero hay que ver si ese experimento o esas cosas que están haciendo va a perdurar en el tiempo. Yo me baso, por ejemplo, en lo que Carlos Baerga dijo al principio de temporada, con lo cual yo estuve totalmente de acuerdo. Iban a crucificar al dueño del Boston porque no había invertido dinero. Un hombre multimillonario con una taquilla extraordinaria como la de Boston, que está full todos los días. Y sin embargo, salieron con ese equipo así, agarraron a Tyler O'Neal que ha resultado como de respaldo de Devers detrás del line-up. Tienen por accidente una cantidad de jugadores que han resultado fenómenos como Rafaela, el mismo segundo bate que batea de segunda base. Y estas cosas se conjugaron a que el equipo tenga este momento en este momento. Pero John, dices algo que me llama... Te diría yo, observar si en el tiempo el esfuerzo es sostenible o mantenible. Y en eso tiene que ver, José Francisco, y perdóname que redondee la idea, la contratación de Alex Cora. ¿Qué tanto Alex Cora va a embonar en estos planes a largo plazo del equipo si quieren desarrollar un equipo de una manera distinta? Porque la filosofía viene desde la gerencia. Pero yo te pregunto algo, John. ¿No está incluso la gerencia del equipo sorprendida con este resultado? ¿Tú crees que ellos pensaban que con el equipo que tenían al inicio de la temporada iban a estar donde están? Mi respuesta, José Francisco, es muy sencilla. Estas cosas que por accidente han sucedido, mira, no está Story, no está en primera base Casas, perdieron a Yolito, no firmaron agentes libres y de pronto, boom, el equipo está ganando al estilo de los mejores equipos. Yo creo que es que no los haya sorprendido, sino que ellos por diseño están tratando de buscar algo de este estilo. Y estas cosas son, vuelvo y repito, aquí hay que observarlas mucho en el tiempo. Eso no significa que el equipo no vaya a clasificar. Yo creo que tienen muchas cosas buenas. Tienen lo que le falta a los Yankees, tienen un abridor siempre en el ailo. Los Yankees no tienen ningún tipo de posibilidad de colocar un primer bate dentro del equipo. Y esa ha sido la gran diferencia, además de que los Yankees están en otra onda, que es una onda de tratar de defender lo que tienen y tratar de mantener un linebacker. Salió el corazoncito Yanquista relucido. No, pero es que es verdad. Está dolido, está dolido John. Está dolido. A juego y medio. No, ya están a juego y medio y van a estar terceros, Carlos. Porque ese equipo, ese equipo, de la forma como está estructurado, ¿ok? Es así, punto. El cerrador es un cerrador que no es cerrador porque no tiene una sostenibilidad y no tienen un abridor. Ponen a Ben Rice, que es un muchacho nuevo que no sabe correr las bases y lo que hace es pegar con rones nada más y lo ponen de primer bate. Volpi se cae. Yo creo que eso fue una de las cosas claves en eso. Y además de eso, el ambiente que hay ahorita, bueno, ya cada quien agarró y empezó a hacer lo que le diera la gana. Los pitchers perrean cuando los van a sacar del montículo. Es decir, están en un, cayeron en la tormenta perfecta. Yo dije que estaban enmantillados, pero ahorita están embrujados. Lo bueno se contaría con vos y lo malo también. Sí, aprovechando los comentarios de Susi y de John. Te hago la pregunta porque Carlos Baerga, perdón, Alex Cora, ya profesionalmente como técnico lo ha alcanzado todo. Ya tiene anillos de serie mundial. Ahora, ¿tú crees que esto que están haciendo este año es parte del inicio de esa etapa de Alex Cora como gerente general, como presidente de operaciones de béisbol? Es decir, ¿él está a tu juicio directamente involucrado en este diseño que hizo el equipo como lo dice John o no tiene nada que ver con esto y son dos cosas muy distintas? Él está, él está, él está metido en todo esto y tuvo que cambiar su mentalidad porque a Alex Cora no le gustaba correr, no le gustaba tocar, no le gustaba hacer nada de estas cosas y ahora mismo eso es lo que está haciendo este equipo. Este es el equipo segundo que más roba en las grandes ligas. Si no está primero, está segundo. Es el equipo que más toque de sacrificio, que mueve los corredores, está jugando el juego pequeño porque ya tú no tienes ese poder que tú tenías antes cuando tú tenías a J.D. Martínez, tenías a estos grandes torreteros que te la van a jorrones, ya no están ahí, tú tienes que jugar un juego pequeño. Este estilo viene de Cleveland y perdonen que yo mencione a mi equipo de Cleveland pero viene de Cleveland que lo está también capturando otros equipos porque se dan cuenta que ahora mismo si yo no quiero pagar por allá arriba con peloteros jóvenes yo tengo que sacarle el máximo a todo ello. Algo que tiene el equipo de Boston y acabo de ver ahora mismo que contra equipos de 500 es 16-26. Ellos tienen que mejorar todo eso. Ahora mismo el único equipo que ellos han abusado completamente es el equipo de los Yankees pero de verdad sinceramente hay que verlos contra equipos de 500 en la recta final para que así puedan tener esa gran oportunidad. Lo otro que tiene Boston uno de los mejores bullpen de la Grandes Ligas cuando tú tienes a Kelly Jensen cerrando que todo el mundo dice que está viejo que no sirve y sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer un cerrador en Grandes Ligas. Mis queridos compañeros recordemos también en este momento de euforia y de triunfo de Boston que el equipo de Boston está ahorita pagándole 17 millones de dólares a Chris Sell para que juegue para los bravos de Atlanta. Esas barbaridades financieras se hicieron y ahí está el equipo está ganando así es el béisbol Bueno vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con mucho más aquí en el Dogout a través de Canela TV Gracias por estar junto a nosotros en el Dogout a través de Canela TV aquí estamos con muchísimo cariño y con un gran placer repasando la actualidad en el béisbol de las Grandes Ligas me dio tiempo ir a buscar unos pañuelitos para secarme un poco las lágrimas porque la llorantina continúa John voy a empezar contigo porque vamos a hablar de las gerencias de los equipos de cuál es el equipo que tiene mayor presión en este momento cuando estamos muy cerca de la fecha límite de cambio cuando las cosas estamos más o menos en la mitad de la temporada aunque ya superamos la mitad en la cantidad de juegos pero John yo me imagino que tú vas a seguir con el tema el cuento de los Yankees que si no le ganan a nadie que si están metidos en un problema que si la gerencia tiene que tener eso o no José Francisco en el momento de los cambios hay un gran debate entre los sueños que tiene la gente y los periodistas como nosotros y la realidad la realidad es que hay equipos que van a ser vendedores y otros que van a ser compradores unos están totalmente definidos otros no no han salido del clóset en este momento para decir si van a ser compradores o vendedores pues bien tanto hay una presión para el equipo de los Marlins por ejemplo que han destrozado completamente sus ligas de los Marlins pero los Marlins pero los Marlins pero los Marlins ahora déjenme redondear la idea porque han destrozado su equipo y ahora al entregar piezas valiosas como Tanner Scott que la van a entregar o un Josh Bell van a tener que pedir mucho por esos peloteros porque de verdad están presionados para su futuro están comprometidos de cara al futuro por otro lado hay situaciones como la de los Orioles que muy fácilmente tienen una cantidad de novatos que ya algunos maduros y otros no pueden ofrecer vía cambio entonces equipos que necesitan los Phillies de Philadelphia necesitan reforzarse con un bateador derecho en el outfield por ejemplo pero también están atrapados en lo mismo ¿por qué? porque tienen los dos grandes pitchers que ellos han tenido tradicionalmente que son Painter y Abel pero el único que podría estar disponible como gran pieza para ofrecer es Crawford el outfield hijo de Carl Crawford y aparte de eso tienen un prospectazo un muchacho que juega la tercera base y el Cielo Stock que lo comparan con Mike Smith entonces ahí viene el debate entre qué doy y qué me dan ¿por qué? porque los equipos que están ahorita es un problema de oferta y demanda la demanda es superiorísima a la oferta van a tratar de exprimir y sacar lo mejor de todo por eso yo he dicho que es difícil que todavía inclusive a estas alturas haya algún cambio porque el equipo que está ofreciendo un jugador va a tener que tratar de esperar hasta el final para lograr conseguir el máximo provecho bueno Susi voy contigo y después vamos con Carlos Susi por ejemplo Brian Cashman ¿tú qué sientes que tiene una gran presión en este momento? claro yo estaba esperando que yo lo mencionara Brian Cashman siempre tiene presión la tenía el año pasado y no hicieron nada para ellos ellos también para ellos también ahora están más cerca el año pasado no hizo nada y le entraron pero ellos no tenían tanto chance como ahora está en un mal momento el equipo y yo creo que ellos necesitan ahí brazos saludables que puedan conformar ese cuerpo monticular que ha tenido bajas de lesión que han estado mal y yo creo que son contagiados de manera negativa el tema de la ofensiva que fue tan buena para ellos y que lo ha mantenido a flote Brian Cashman siempre va a tener presión para mí siempre inclusive en temporadas perdedoras en temporadas negativas y esta que tienen pues tanta oportunidad de ellos poder lograr el sueño anhelado yo creo que más todavía hacer movimientos que puedan hacer a los Yankees ya cerrar redondear ese equipo para que pueda ir a la Serie Mundial y ganarlo claro ese está en el top 1 de la presión y si tengo que mencionar dos más creo que las herencias de los marineros de Seattle que no pueden resbalarse ellos tienen que añadir ahí un bateador que pueda motorizar esa ofensiva porque está solo y si de la Liga Nacional tengo que decir alguno aunque quizás mucha gente no lo crea yo creo que los Mets porque si ellos hacen movimientos quizás puedan meterse en la post temporada y tienen que añadir ahí algunas piezas si quieren competir pero Carlos a mí me llama la atención una franquicia que tú la tienes muy cerca que la conoces bien los Bravos de Atlanta yo siento que este equipo tiene una gran presión porque con el plantel que tienen obviamente producto de las elecciones están jugando como están jugando están a la distancia que están de los Phillies de Filadelfia y no parecen hoy un equipo competitivo en post temporada o estoy equivocado pues mira estoy contigo Atlanta necesita una inyección creo que esa inyección le llegó Eddie Rosario que había sido la alegría de ellos hace dos años cuando llegaron campeones pero creo que necesitan algo más estoy contigo completamente en todo eso pero aquí aquí de todos los equipos de Grandes Ligas la presión la tienen los Yankees de Nueva York si no ganan esta temporada ya ustedes saben lo que va a pasar es más ya están haciendo fila la gente para entregar el season ticket holder ya lo están haciendo en la final ¿cómo es eso? no porque no quieren no quieren quieren ir señores aprendamos a entender déjeme terminar déjeme terminar oiga esto está tan feo los Yankees tienen que buscar un bateador y tienen que buscar un lanzador más para poder ¿sabes qué? pasar a la postemporada porque ahora mismo se le está yendo eso Seattle necesita un bateador el equipo de los Doyers de Los Ángeles ahora mismo Moncy lo pararon otra vez está lesionado necesitan un bateador más y un lanzador más porque ahora mismo Glassnode sale Valdiel contra la espalda no se sabe cómo va a venir Kirchner no se sabe qué va a estar pasando porque el picheo de ellos no ha cuajado con todo y que están fuertemente estos tres equipos Yankees Dodgers y Seattle si quieren entrar tienen que ir a buscar tienen presión ahora mismo tienen que ir a buscar peloteros y yo no sé qué va a hacer el equipo de Baltimore tiene que buscar dos lanzadores si quiere ir a postemporada o ganar una serie mundial esos son los cuatro equipos ¿y tú crees que Baltimore va a ir a buscar lanzadores? ¿tú crees que Baltimore vaya a buscar lanzadores? porque si el equipo tiene el equipo que tiene más prospectos tiene y los mejores prospectos lo tiene Baltimore ¿por qué no hacerlo? ¿tú vas a defraudar tu manaticala otra vez? porque ya hace dos temporadas no lo hicieron eso es lo que a mí me dice que no ahora sí ese equipo está completamente ahí luego dueño mire señores para cerrar Brian Cashman no tiene ningún tipo de presión nunca la ha tenido a lo largo de los años ese es el señor más frío que puede haber en el béisbol y en segundo lugar el periodo de la inmediatez no funciona con un equipo franquicia como los Yankees que es una franquicia eterna eso de que los season tickets lo van a devolver esa no me la como yo porque los fanáticos de los equipos duros como el Real Madrid o los Yankees así juegan puras monjitas en el equipo ellos van al estadio a ver a su equipo porque ellos van a ver el día que no es un ron para eterno va el título para eterno va el título de campeones va para eterno también bueno señores nos despedimos John que tengas un gran día que te recuperes ánimo mucho ánimo mucho optimismo y bueno lo mejor de lo mejor gracias por estar junto a nosotros aquí en el Dogout a través de Canela TV nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión gracias por ver el video